Esta tarde justamente nos reunimos por una tarde de té y a un segundo encuentro nacional del SACRA, que es el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Nosotros queremos homenajear y también destacar, como lo hizo el Consejo Deliberante, al SACRA como institución destacada de acá de la provincia. Y además, en el mes de marzo, que es el mes de la mujer, también estamos agasajándonos todas, ¿no? Como corresponde y en una fiesta. Hemos visto por ahí también una remera que decía, yo soy ama de casa hace 30 años, muy, muy linda. Bueno, ayer el SACRA Nacional, a donde están las compañeras, acá la Secretaria General del SACRA de Tucumán, tuvieron cumpleaños 31 años de vida que se fundó el SACRA en Tucumán. Es decir, que un grupo de tucumanas toman la aposta de hacer el Sindicato de Amas de Casa. Nosotros hace tres años que retomamos la aposta para volver a concretar el SACRA acá en la provincia. Con mucho logro, mucho trabajo. Y el lema que vos acabas de decir es el que nos identifica a las mujeres para que la sociedad, la comunidad, el gobierno nos reconozca que también somos trabajadoras. A puertas cerradas y silenciosas. Esa es nuestra lucha, hacer reconocer el trabajo invisible de la ama de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!